Lilian Tintori y su familia pudieron ver a Leopoldo el día de ayer. Lo visitaron en la cárcel de Ramo Verde. Leopoldo se encuentra bien de salud, pero se encuentra resistiendo. Y esto lo que viene a confirmar es lo que hemos venido denunciando a lo largo de su encarcelamiento. El aislamiento al cual le ha estado sometido a Leopoldo es un trato cruel, inhumano contra Leopoldo. Es tortura porque no hay ninguna razón. Leopoldo debería estar libre porque no ha cometido ningún tipo de delito. Pero creo que el mensaje más poderoso que nos envía Leopoldo el día de ayer con su familia es aquel que nos dice que él está resistiendo porque no es fácil estar preso. Dijo, yo resisto en la cárcel, ustedes resistan en la calle. Y esa lucha que estamos dando nosotros los venezolanos en la calle, como muy bien lo expresa Leopoldo, está solicitando cuatro cosas muy claras. Una elección general en el año 2017, la liberación de todos los presos políticos, el respeto pleno a las competencias de la Asamblea Nacional y la apertura de un canal humanitario para aliviar la crisis que hoy existe en nuestro país. Esas son nuestras banderas de lucha. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros en las calles de Venezuela, conquistar nuevamente la democracia. Y por eso también le hemos pedido a la comunidad internacional que acompañe a nuestro pueblo en estas peticiones. Cuando nosotros hablamos de democracia y respeto a los derechos humanos, no hay fronteras, no hay nacionalidad, no hay ideología. Y por eso los demócratas del mundo también tienen que alzar la voz. Así que estamos en un momento claro, importante para producir el cambio político en Venezuela. ¡Gracias!